Dicen que siempre tengo que acusar Dicen que le provocan que acusar Que la suda evitar la locura Que no se va a derribar Dicen que mejor suena perderse Dicen que no gris y ya no vencer Dicen que todo ese color Nuestro idioma, todo eso ya pasó Casi no vencó Casi no vencó Y aquí me ves Dicen que no puede ser su vida Digo, yo no puedo ser la mía Dicen que esto no es amor Que es un vicio que devorará razón Dicen que no debería ser la mía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!